Muchas gracias, presidenta. Asistimos a una desprotección progresiva de los derechos de los menores llevada a cabo por el Gobierno que padecemos desde hace tres años y que ha retorcido tanto las leyes que los derechos fundamentales son ya irreconocibles en las mismas. La ley de educación, la ley de supuesta protección de la infancia, mejor llamada ley Herodes, y ya como guinda el anteproyecto de ley trans aprobada ayer en Consejo de Ministros, en la que se reconoce la autodeterminación de género para jóvenes entre 16 y 18 años, es decir, el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de informe médico o psiquiátrico ni tratamiento médico hormonal. Es decir, no pueden votar, ni comprar alcohol, ni conducir un coche, pero pueden cambiar de sexo. Así, hoy mismo el Gobierno exhibe orgulloso en sus redes sociales este cartel con motivo de la celebración del orgullo gay. Habla de libertad para vivir como quieras. Todo es mentira. Nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros niños no son más libres, sino esclavos de una ideología imperante que les anula como personas, les confunde irreversiblemente en su identidad y les aboca a una vida sin esperanza y sin sentido. Una situación dramática que muchas veces se vuelve irreversible. No son más felices, ni desarrollan plenamente su personalidad. Ya no saben quiénes son y acaban erráticos en la existencia, sin rumbo y sin sentido, esclavos muchas veces del sexo, el alcohol y las drogas. Es absolutamente necesario defender con rigor jurídico la inocencia de los niños, esencialmente vinculada al bien superior del menor. Un concepto jurídico que está usando la izquierda en sus legislaciones en detrimento de los padres, cuando la legislación internacional nos presenta este bien como algo que, obviamente, quien mejor va a preservar son los padres. Proteger el interior superior del menor significa proteger su maduración y su crecimiento en las dimensiones propias de su naturaleza, incluidas la trascendente y la religiosa. Por ello, la protección del interés del menor pasa por la protección de su inocencia, entendiendo esta como el candor y sencillez de los niños, que se evidencia en su natural inclinación a descubrir por la vía de asombro cuanto les rodea. Esta inocencia necesita el debido amparo para poder preservar en el menor la rectitud de intención y de pensamiento y para que éste no sufra desorden y confusión en sus afectos. Toda la legislación internacional que exponemos en la PNL pone de relieve el insustituible papel de los padres en la educación de los hijos y el deber de protección de los derechos humanos y fundamentales de los niños. La seguridad del niño reside en mantener una estrecha relación con su hogar y su ser natural para crecer en confianza. Cuando un niño crece acorde con su naturaleza, puede desarrollar todas sus potencialidades y queda liberado de los temores haberse privado del sentido de su vida. Reconocer desde niño quiénes somos nos garantiza poder descubrir el telos, el sentido de nuestras vidas. Esta protección, especialmente en las primeras etapas de la existencia, es vital para el desarrollo relacional del niño y para que pueda gozar del sentido de arraigo y pertenencia a una realidad como es la comunidad familiar, así como para el cultivo de las virtudes a través de la educación. Por ello, consideramos que el interés superior del menor, y es lo que proponemos, no puede ir en detrimento de los derechos de los padres, sino en consonancia con ellos, siendo estos, en circunstancias corrientes, los mejores garantes de tal protección. En una sociedad sana no hubiera hecho falta esta propuesta. Sin embargo, el interés superior del menor está siendo instrumentalizado por determinadas ideologías, como la de género, que lejos de orientar y garantizar los derechos de los menores, los llevan a una profunda confusión de su naturaleza, problematizando además las relaciones familiares. La politización y la ideologización de la razón del menor y de su relación con la realidad atenta contra el núcleo íntimo de su conciencia y menoscaba su dignidad. Por ello, el Estado tiene el deber de proteger la familia como institución natural que ostenta el papel preeminente en el desarrollo y el desarrollo integral de los hijos. Debe promover un entorno educativo que haga posible el pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del menor, siempre en consonancia con la formación que recibe de sus padres e impidiendo que acceda o reciba contenido de toda índole, contrario a su dignidad e inocencia. En definitiva, señorías, lo que pedimos en esta PNL es todo lo contrario de lo que este Gobierno ha venido legislando desde que accedió al poder, todo lo contrario de lo que se ha establecido en la ley de educación, en la supuesta ley de protección de la infancia, en el anteproyecto de la ley trans. Desconozco qué van a votar sus señorías, pero no puedo desaprovechar esta ocasión para repetir en nombre de tantos niños y de tantas familias, en particular a los miembros del Gobierno, que saquen sus sucias manos de nuestros hijos y que les dejen ser niños. Basta ya de robarles la infancia.